Pese a los más de 200 tiroteos en cinco meses del 2022 en Estados Unidos, la Asociación Nacional del Rifle se prepara para su reunión anual en Texas este viernes, una cita que se espera tenga una amplia posición en las calles. El alcalde demócrata de Houston, sede del encuentro, aseguró que la ciudad recibirá la convención pese a la oposición y a las críticas. Sé que hay mucha gente que piensa que hay demasiadas armas por aquí. Estoy de acuerdo con usted. También hay personas que piensan que se debería prohibir la venta de armas. En eso también estoy de acuerdo. Sin embargo, ni el malestar de los ciudadanos ni la reciente masacre en Ubalde fueron suficientes para detener el evento, al que se espera asistan más de 55 mil personas, y donde se escucharán los discursos del expresidente Donald Trump y de los legisladores republicanos en Texas, entre otros. La que se negó a asistir fue la compañía Daniel Defense, fabricante del arma utilizada en el tiroteo de la Escuela Primaria Roth el martes. Pero ¿cómo sigue adelante un evento de tal magnitud en un país donde las masacres con armas de asalto no se detienen? Analistas resaltan la presión que ejerce la Asociación sobre la Política. Ejerce un poder muy importante, particularmente en el Congreso y específicamente en el Senado a nivel federal, y tiene mucho control en las legislaturas estatales, particularmente en estados como Texas o Tennessee, donde hay muchas personas que portan y tienen armas. La Asociación Nacional del Rifle da muchas donaciones a campañas y aquellos políticos que no sigan las pautas de la Asociación Nacional del Rifle y de la industria, simplemente apoyan a un candidato de oposición. Entonces, es mediante estas donaciones y apoyo en campañas que ejercen un control importante a favor de las ganancias de la industria y no a favor de la seguridad de los ciudadanos. En un escenario convulso para los estadounidenses, el Congreso de Estados Unidos sigue sin ponerse de acuerdo en una ley que limite significativamente la tenencia de armas, que está protegida en la segunda enmienda de la Constitución.